Bueno, saludo querida comunidad Tomasina, bueno yo me quito el tapabocas para poder que me escuchen y que el mensaje sea llevado hacia sus casas, sus hogares como tal. Bueno, pues nada niños, vean aquí está su parque, las canchas, su colegio, eso me hace acordar una canción muy bella del Sigala, que no es para niños obviamente, pero también para ustedes los mayores, hay una canción muy bonita que dice uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y aquí es el lugar donde han amado la vida, donde todos, empezando por mí en este segundo periodo de esta rectoría, así que reciban un caluroso saludo semanal como lo he hecho y he tratado de hacerlo a todos ustedes, niños animados, niñas, a seguir estudiando, finalizando nuestro año lectivo 2020, tan lleno de expectativas, incertidumbres, pero con muchas certezas también para todos. Gracias maestros por su trabajo, la administración del colegio como tal. Un saludo también a nuestra promoción 2020, ya haciendo nuestros preparativos, ya les daremos las informaciones oportunas precisamente para este momento importante de sus vidas en la promoción 2020 y la posibilidad también de lo que ustedes me han referido a propósito de estar unos días por aquí por su colegio. Que a propósito, por favor, los jóvenes de 11, hemos querido papás, hemos recibido algunos hasta derechos de petición, no sé por qué, saben para a propósito de las pruebas del IFEX, saben que eso se nos sale de las manos, papás, ustedes son conscientes, nosotros no tenemos injerencia, absolutamente nada de eso, así que además ya es la hora del destete, queridas familias, jóvenes de 11, ya es hora de coger un transmilenio, ya es hora de coger un bus, ya es hora de irse apartando un poco porque ya comienza un mundo nuevo para ustedes, que es la vida universitaria, así que eso también hay que aprenderlo y eso se nos sale de las manos, queridas familias, sobre todo las familias de 11 grado como tal. Así que sepan que aquí andamos trabajando algunos días como tal, próximamente les daré unas buenas noticias a propósito de los cinco proyectos que tenemos ya visibilizados para el colegio, para este año 2020 y para estos años que llegan, que esperamos los podamos cristalizar y finiquitar. Esa es la idea y eso es lo que la comunidad también, nosotros como dominicos, queremos hacer de nuestra obra. No olviden por favor, si les ha enviado también para la reservación de cupo, pues bueno, que nos quedemos los que somos, los que verdaderamente pues ya estimamos el colegio, hay libertad de hacerlo, trabajaremos con la población y los estudiantes que nos lleguen, con el amor y la identidad que les ha caracterizado todo este tiempo de vida escolar. Así que le ruego para nosotros tener más o menos un dato estadístico de los números de este tema a propósito de la reservación de cupo de la vida de nuestro colegio. Hay una expresión muy bonita que es importante tenerla en cuenta, quien no sabe para dónde va, corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Nosotros sabemos para dónde vamos, para dónde queremos conducir nuestro colegio y que con la mano de Dios y con la protección de la Santísima Virgen María, que ella nos siga protegiendo. Por favor, porque las situaciones de la pandemia todavía siguen activas, hay momentos difíciles familiares, oremos por ellos y por ellas y oremos para que el Señor nos proteja a todos de todo mal y de todo peligro y sobre todo que sea la protección y el amparo y el consuelo de la Virgen María. Por eso quiero terminar, como siempre lo hago semanalmente y trato de hacerlo, diciendo todos, por favor, en familia y en sus hogares, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición para ustedes, familias, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos, así sea.